Complementos del verbo. Cuando hay un predicado verbal, es decir, cuando los verbos no son ser, estar o parecer, aparecen dos complementos muy chulos. Vamos a analizarlo en una frase. La madre de mi novia me regaló un coche. Lo demás me importa poco. Mi novia le dio un beso a mi amigo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? No. La madre de mi novia. Todo un tera. Es un sintagma nominal y en esta oración hace función de sujeto. Luego dentro, yo no sé cómo lo has abrazado tú, tiene un sintagma proposicional. ¿Vale? Muy importante. Unas cajitas pueden estar dentro de otras. ¿Vale? Hay gente que hace así. Lo separa. Mal. Todo esto es el sintagma nominal. Y dentro tiene un sintagma proposicional. Hay gente que pone aquí. Enlace más sintagma nominal. No sé cómo te habrán enseñado a ti. ¿Cómo? ¿Así? Bueno, pues todo sintagma proposicional que acompaña un nombre se llama. No sé qué te habrán puesto a ti. Complemento del nombre o adyacente. ¿Vale? ¿Cómo te suena a ti? ¿Como complemento del nombre o como adyacente? ¿Vale? Pues le llamamos complemento del nombre. Ya veremos selectividad a las leyes que ponen o lo que hay que poner. Pero nosotros vamos a poner complemento del nombre. Más que tengan complemento del nombre. Arroz con tomate. ¿Vale? Es un sintagma proposicional que identifica algo del nombre que tiene al lado. Es un complemento del nombre. Y siempre va junto al nombre que tiene. ¿Vale? No va a separar. Todo esto es un sintagma nominal. Que tiene un determinante, un nombre. Y dentro un sintagma proposicional que hace de complemento del nombre. Fíjate que estoy poniendo aquí lo que es. Y entre paréntesis la función que hace. ¿Esto es un sintagma nominal? Un sintagma nominal puede ser sujeto, puede ser complemento directo, puede ser un montón de cosas. Aquí es sujeto. El complemento directo indica... El objeto de la acción. ¿Manera de reconocerlo? Preguntando ¿qué? ¿Qué te regaló? ¿O qué me regaló? ¿Qué me regaló? ¿Qué me regaló? ¿Qué me regaló? Pues esto es un sintagma nominal que hace función de complemento directo. Normalmente los complementos directos son sintagmas nominales. Ajá. ¿Forma de reconocerlo? Preguntando ¿qué? Segunda. Sustituyendo. Lo que se puede sustituir por los las, los las, es el complemento directo. ¿Vale? Y otra forma es pasando a la pasiva. ¿Qué sería? Un coche... Fue regalado... A mí... Por la madre de mi novia. El complemento directo en pasiva pasa a ser sujeto-paciente. ¿Vale? Y el sujeto de la activa pasa a ser complemento-agente. ¿Vale? Pero... A lo que estamos centrado ahora es para identificar el complemento directo, la pasada pasiva, y el sujeto de la pasiva, el complemento directo de la activa. ¿Vale? Hay veces que el complemento directo no es un sintagma nominal. Cuando es una persona... Se le pone una preposición delante y un sintagma preposicional. Por ejemplo... Vamos a distinguir entre estas dos oraciones. El Madrid... Si te gusta el fútbol... Compró un coche al árbitro. No es lo mismo... No es lo mismo... Bueno, es lo mismo... Compró... Al árbitro. Al árbitro. Aquí el complemento directo es que compró un coche. Y al árbitro es el complemento indirecto. ¿Quién recibe el coche? El árbitro. Sin embargo, aquí... Al árbitro es el complemento directo. ¿Sí o no? Si lo paso pasivo sería... El árbitro fue comprado por el Madrid. ¿Ven la diferencia? Sí... ¿Cuál? ¿Cuál? Me... Es el complemento indirecto que les voy a explicar ahora. El complemento indirecto es quién recibe la acción del verbo. ¿Quién recibe el coche? Yo... Yo... A mí. Complemento indirecto. Se puede sustituir por... Métese... Nos... Os... Le... El árbitro es complemento directo. Sí, aquí sí. Y aquí es indirecto. ¿Por qué? Porque... Aquí sería directo. Pero aquí lo que compra en Madrid es el árbitro. Esta que tiene de todo. Dio... Es el verbo. El sujeto sería mi novia. Y el resto... Sintasma verbal. Predicado verbal. Que tiene... Un beso. Que sería un sintasma nominal. Complemento directo. Se lo dio. A mi amigo. Sería un sintasma profesional. Que es el complemento indirecto. Y el complemento indirecto muchas veces se refuerza con un pronombre. O sea, aunque digamos... El complemento indirecto le ponemos un pronombre. Tú puedes decir... Mi novia dio un beso a mi amigo. Pero para reforzar lo dice... Mi novia le dio un beso a mi amigo. O si ya has hablado de quien sea... Dice... Mi novia le dio un beso. Si sabes a quién te refieres. Le... Es un pronombre. Si sustituye un nombre. Es un sintasma nominal. Y hace función de complemento indirecto. ¿Vale? ¿Ya sabes distinguir directo lo indirecto? Sí. No. 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 No.